a la doctora judith felix que está con nosotros y vamos vamos a tratar de que sea bien interactivo que preguntas de migración migración española migración canadiense estados unidos migración pregunta corta también vamos a que la gente tenga la oportunidad de hacer consultas con la doctora dile a filio barrio el que entren a cualquiera que se queden los dos afuera en el ocho cero nueve tres 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 diez cinco siete desde el interior sin cargos uno ocho cero nueve doscientos diez cinco siete y nuestra línea internacional uno ocho tres tres ocho seis siete diez cinco siete pregúntale ayudí adelante mañanero buenos días mire antes de buenos días el tema central del día de hoy vamos a hacer un minutito por lo menos de este tema sumamente interesante y es puede afectarte una multa de tránsito para la ciudadanía estadounidense la pregunta es la respuesta es sí han anunciado que el cúmulo de multas si tienes si has tenido en tu historial más de dos multas de tránsito pudiera afectarte en la solicitud de tu ciudadanía también si hubo algún daño a la propiedad privada o algún daño a alguna persona una floritería y también no nada más la multa señores si es verdad sino que también el exceso de por exceso de velocidad puede ser la multa o puede ser por los traguitos de más dale hermano mañanero buen día salud doctora hola mire a mi caso lo cambiaron de california a todavía no sé el centro pero lo que quiero saber los demás centros como potomark y vermont tienen la el processing time más atrasado eso afecta mi proceso por supuesto que afecta si te lo cambiaron de oficina y esa oficina está trabajando más lento que la otra claro que te va a afectar ese retraso así que a no desesperarse hello muy buenos días chicos que tal dale brother tu pregunta doctora yo yo estoy en eeuu no yo vine en el 2015 si por primera vez mi esposa y pero ya yo no estoy casado mi pregunta es para yo solicitar la ciudadanía me dicen que yo tendría que esperar 5 años después de que yo tengo la residencia permanente no no es así vas a contar a partir del tiempo en que tienes la residencia 5 años lo que pasa es que si tú estás casado con una ciudadana el tiempo es de 3 años pero si ya estás divorciado y vamos a suponer que tengas 3 años casado debes esperar 2 años más para poder solicitar la ciudadanía soy taele pregunta hola judith f a f 2 a que año están trabajando mira qué diablo es f 2 a son las categorías de preferencia de visa la palabra lo dice f 2 a miren con la f 2 a hay cero días cero días cero días de espera o sea que es ya súper rápido estamos hablando que este procedimiento va a tomar de 6 a 8 meses porque cero días para la aprobación pero hay un procesamiento que hay que cumplir pregunta aquí Anthony Flight hola licenciada en qué consiste de Real ID y de los 3 disponibles cuál favorece más a los ciudadanos de Estados Unidos a USA citizens no lo que pasa Real ID no 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 mira el Real ID es un es un formato de identificación para los ciudadanos norteamericanos cuando por lo general entran a los Estados Unidos que tú pasas por la máquina el pasaporte y todo eso que es mucho más fácil y sí favorece porque es un sistema mucho más rápido ok ahí está vamos a ver qué otra pregunta hello aprovechen yo de que tome más buen día dale voy a hacer una pregunta si una empresa yo consigo un trabajo en Estados Unidos y me ofrece visa de trabajo esa visa incluye mis hijos mi esposo y el hijo de mi esposo aunque no sea mío y quiero saber si él puede trabajar y demás quién es tu esposo ajá ¿quién te está ofreciendo un trabajo? un empresa de trabajo para mí ¿quién te está ofreciendo un trabajo? una empresa estadounidense ¿pero no tiene ninguna filial aquí? no ok bueno te incluye a tu esposo te incluye a tus hijos menores de 21 años no incluye al hijo de tu esposo y tu esposo no puede trabajar ay Dios ¿y qué va a hacer? ¿ya lo va a mantener allá? es que extraño eso bueno dependiendo del tipo de trabajo pero por lo general es así ok pues próxima pregunta Mayanero buen día hello buen día buen día buen día Judith la multa es si uno la debe que tiene problemas con la ciudad de Miguel aunque la hayas pagado pero no ya sí ya por ejemplo a mí me han dado no ha sido de velocidad ni de ¿y de qué ha sido? de crosswalk es cuando la gente va a pasar ya desde cuando la gente va a cruzar sí que no le das el paso ok y tú has tenido dos y te han puesto a hacer trabajo comunitario no, no yo he ido a corte y me han cambiado el cargo para que no me den los puntos en la licencia ok bueno eso te va a salir dependiendo del oficial que te toque te afectará o no pero ya van dos y eso es lo malo han dicho que a partir de dos multas se complican hello claro me lo están poniendo difícil confía dale doctora una preguntita yo tengo visa mi esposa aún no tiene visa tenemos un año y pico de casado estamos pensando ir ahora para buscarle solicitarle la visa a ella ¿qué recomendación me podría dar para hacer un poquito más posible la cuestión de conseguir la visa? ok fíjate el hecho de que tú tengas visa no significa que ella la va a tener ni es una garantía ok ella debe de calificar como cualquier otra persona porque tú sabes que pasaba antes que antes los hombres iban a llevaban a las mujeres a buscar visa y si la mujer lo quería dejar le decían a que te quito tu visa si te vas gracias doctora la amenazaban entonces ya no es determinante eso ¿cómo se comunican con usted? canal de youtube Judith Félix suscríbanse Judith con Y al empezar Félix con Z redes sociales el instagram Judith Félix 01 y tenemos oficinas en Santo Domingo y Santiago un boletín de la gran cadena